La ciudad de La Ceiba se sumará este próximo sábado 30 de marzo a La Hora del Planeta, iniciativa celebrada a nivel mundial con el fin de generar un cambio de actitud ante el acelerado proceso del cambio climático. Esto es en beneficio del planeta, ¿verdad? O sea, La Hora del Planeta es una campaña mundial que desde el año 2007 inició en Australia, pero aquí en Honduras hasta el año 2011 ya de manera oficial con un decreto del Congreso Nacional que se emitió en el 2011, se arranca de manera oficial como país. Nosotros como Secretaría de Ambiente hemos estado siempre coordinando con las municipalidades para venir y desarrollar esa campaña. El compromiso es eso, ¿verdad? Venir y tratar de llegar al mayor número de personas para crearles conciencia de que este planeta es el único que tenemos y con las acciones que nosotros estamos haciendo, esos malos hábitos que hemos venido arrastrando, estamos causando un grave daño a la naturaleza. Dichos daños es del conocimiento de autoridades municipales quienes apuntan a la futura reducción de materiales polímetros en la novia de Honduras. Nosotros hemos estado ahí con lo que es el convenio de agua, bosque y suelo y lo que es el tema de cero plus desde el año pasado, pero queremos afinarlo de la mejor manera para que podamos ser referentes igual también de lo que es el uso de plástico de una sola uso, valga la redundancia, y que podamos nosotros tener los mejores patrones para poder ser, y como ya dijimos, referente a nivel de cero plus. Asimismo, titulares ambientales afirman unir esfuerzos contra el tema de contaminación, especialmente en áreas cercanas a los principales afluentes de la ciudad. Hemos estado trabajando con el titular de Justicia Municipal, el abogado Moreira, para ver cómo levantamos un censo de los carreteros, también el censo de los carreteros para ver los sitios donde se están generando estos basureros clandestinos y así poder trabajar primeramente con conciencia para ellos, generarles conciencia. Y también ya se tiene una ordenanza municipal que si no cumplen la parte de las regulaciones van a ser sancionados posteriormente. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Esteban Oliva. ¡Gracias!